Hoy es miércoles 2 de octubre, estaré aquí el sábado 21 de diciembre al cuarto para las 9 de la noche. Un sacrificio humano. La mujer que acaban de ver será quemada viva al amanecer. Propongo que salvemos a esa mujer. ¿Salvara a esa mujer, monsieur? Sí, tenemos 12 horas a nuestro favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Vuelta al Mundo en 80 días